del día de ayer, ya, porque ayer se presentaba el polémico Focus Group como prueba en el juicio entre Nacho y Televisión y ha pasado algo increíble, Jennifer Warner, esa prueba se mantiene escondida literalmente. ¿Me puede explicar, por favor? Oye, sí, porque la verdad es que este tema ha ido trascendiendo, se habla que la prueba no se ha expuesto, que hay algo detrás, incluso se dice que está guardada en una caja fuerte. O sea, es un hecho, es un hecho. ¿Qué es lo que pasa? A la parte demandada, a la parte de Televisión, se le exigió, ¿cierto?, en este conflicto, en este tema en tribunales que tienen con Ignacio Gutiérrez, de presentar este Focus Group, este Focus donde se diría que la gente está incómoda con esta especie de ambigüedad de Ignacio Gutiérrez y que por eso no podía ser como el dueño de casa. Ayer se presentó justamente este Focus, yo sé que el abogado Ignacio tuvo acceso a verlo, efectivamente, pero está y acá lo dicen, el tribunal ordena su custodia en caja fuerte de la Secretaría. A diferencia del resto de las pruebas, a diferencia de todos los otros papeles, incluso con contratos de por medio, recordemos que se mostró el contrato de Francisco García Buidobro, el contrato de Ignacio Gutiérrez, todo eso se liberó de manera pública. Bueno, este Focus en particular, por petición de Televisión, y acá el tribunal ordena, ¿cierto?, acoge esa petición, ordenan ellos mantener el Focus no liberado para la opinión pública y resguardado en una caja fuerte, lo dice acá el documento. Oye, ¿qué es Kevin que resguarden el Focus, pero no resguarden los contratos de su propio rol? No solo eso, Jenny, a mí me parece más Kevin que resguarden un Focus Group y no resguarden todo lo psicológico, el informe psicológico de la salud psiquiátrica de una persona, eso no se guarda y se guarda esto, pero yo tengo la razón de por qué. A mí lo que me dicen es que el canal resguarda o habría resguardado por temas que tienen que ver con el área comercial, y no porque Nacho salga mal evaluado, porque Nacho, según lo dice hoy día el propio abogado de Ignacio Gutiérrez, sale muy bien evaluado en los Focus Group. Sí, hay una parte donde hay una encuesta donde algunas personas dicen que les gustaría saber más de la vida privada de Ignacio, y eso fue interpretado, nunca se habla sobre su sexualidad, eso fue interpretado por uno de los ejecutivos como que estaban pidiendo hablar sobre su sexualidad, pero lo que decía es que a la gente le gustaría saber más sobre la vida privada de él, que son dos cosas diferentes, a mí entender por lo menos, pero que sí, que Carola de Mora salió mal evaluada, y por eso, esa sería la razón comercial por la que estarían resguardando esto. Exactamente. Oye, es importante explicarle a la gente, a nuestro público, digamos, ya que no entiende, así como nosotros tampoco somos expertos en las cosas de la ley, ¿no? Bueno, hay un montón de resquicios legales, de poder esconder, porque esto es legal, si se esconde esta prueba en una caja fuerte, el legal, el juez, digamos, lo acepta, ¿ya? Pero por qué, como decía la Ale, no se escondieron otras cosas que eran bastante más íntimas, ¿no? Yo creo que por ahí va, por ahí va la cuestión, ¿por qué se esconde? ¿Hay algo que esconder? ¿No se puede mostrar algo? Es una pregunta estupenda la que tú estás planteando, ¿no? Yo la estaba respondiendo, pero no me escuchó nada, porque no parece. No, pues vamos a repetirlo. Claro que es básicamente por un tema comercial, porque no quieren exponer a Carola de Mora, porque ella sale mal evaluada en ese estudio. ¿Entendiste vos o no? Tenemos mensajes. ¿Quién está con nosotros hoy? Está con nosotros Cintia Gallardo, que dice, ¿qué es un focus group? Buena pregunta. Muy bien. ¿Qué es un focus group? ¿Quién quiere explicar lo que es un focus group? De hecho, es algo que también nosotros muchas veces nos preguntamos, porque te dicen, el focus group es algo que se realizó por... Una especie de encuesta. Generalmente te invitan a un alrededor de cuántas personas, serán 15, 20 personas que empiezan a hablar acerca, por ejemplo, dicen, ¿cómo te cae Roberto? No, Roberto me cae mal, lo hace bien, lo hace mal, lo hace mal, listo, soy malo. Por diferentes zonas, obviamente. Oye, ¿qué te gustaría que fuera la pareja de Roberto? La nati, la nati, la nati. Me tengo que dar un beso para que vaya con la nati. Pero de verdad, son focus que, de verdad, como yo siempre lo cito a Julio Jung, él dice los fucking group. Yo encuentro que de verdad no son, y no reflejan 100% lo que muchas veces quieren saber de nosotros o del programa, creo yo. Exactamente, es un método de investigación comercial o valórica de atributos de las figuras que... Exactamente, es como una encuesta de atributos, en donde justamente se hace en un lugar cerrado, a veces incluso los ejecutivos están detrás de un vidrio, ya mirando cómo se está manejando esta conversación, que es ya, por lo general, por un psicólogo. Y obviamente que un fuck group no representa, como tú dices, pero al fin y al cabo te muestra una realidad, digamos, se elige a personas de distinto estatus social, hombres y mujeres, de distinta edad, para ver más o menos para dónde va la cosa. Y que es algo que se ocupa constantemente. Todas las figuras que están en televisión y en pantalla están siendo evaluadas. Incluso nosotros. Y le mandamos saludos al fan club de Nachito, que nos pidió que le mandáramos saludos a los que están haciendo el focus group. Oye, y destacar que obviamente las personas que asisten a focus group ven más tele que guaguito. O sea, tenés que ser un hombre que está ahí generalmente viendo los programas, sabiendo de los rostros. ¿Cómo saben? ¿Cómo escogen a esta gente? Perdón, incluso... No, no, ahí no tengo mucho... Espérate, hemos cambiado el GC. Para la gente que no sabe lo que es un focus group, hemos puesto importante prueba, quizás la más, ¿no? En juicio de Nacho, está escondida en una caja fuerte. Eso es lo real, lo que dice la justicia el día de hoy. Una pregunta para la Ale. La información psiquiátrica, como tú mencionabas eso, de Nacho salió a la luz pública porque él no quiso protegerla, porque nadie quiso protegerla. Porque si pueden proteger un focus group, me imagino que pueden proteger esas cosas también. Súper buena pregunta la tuya, Nathalie. Sí, él no pidió protegerla, seguramente. Sus abogados no lo pidieron, no lo encontraron necesario. Sin embargo, en este caso, sí, porque además creo que se insistió mucho. De hecho, ahora era, lo que se vivió ayer justamente era la prueba de documentos. Solo se mostraron documentos porque televisión no lo llevaba. Pero hace poco... Demoraba un montón. Y de hecho, solo llevaron una página, según entero. Esa página que tú estás señalando, nosotros ya la vimos. Nosotros tuvimos acceso a esa página de la investigación de este focus group. Que no es el resultado del focus group. Claro, no es el resultado final, pero era una página... Perdonen que a lo mejor me estoy equivocada, pero era una página donde hablamos al aire de que Carolina tampoco estaba muy bien... Es que muy bien evaluada. De hecho, Isabel, y eso es súper importante el punto que tú tomas, porque según nuestra información, Chile Edición solo accedió a mostrar justamente esa página. Claro. No más. Ya ahí no están las conclusiones del focus, ni está el desarrollo de todo este focus. Es solamente una página que Chile Edición accede a liberar, a que se libera, a que no se proteja. Y se muestra antes, se muestra con la respuesta a la demanda. Me da la impresión, acá me voy a pegar un carnet, la impresión mía de que tal vez ellos se dieron cuenta que al mostrar eso, al liberar esa hoja, ya a Carolina de Mora salía demasiado mal evaluada. ¿Quién sabe qué pasó? Pero si lo hablamos, ¿se acuerdan que lo hablamos? Lo hablamos, por ejemplo. O sea, él sale bien evaluado y ella mal. Y tal vez a la reacción de esa hoja que se liberó es que ellos ahora muestran el focus completo, pero con la precaución de que no se libere. Y eso antes de que lo mostraran el día de ayer, me confirman que Chile Edición se habría negado dos veces a llevar el focus completo. ¿Esto qué podría influir para el avance de este juicio? Porque recordemos que hace poco, cuando Nacho estuvo en este estreno de la obra de Guido Vecchiola, que conversó con nosotros, que andaba con la Fran y con Ingrid Cruz, él dijo que ya estábamos en la etapa final. ¿Desde ayer? Tienen que pasar 15 días. Y chao. Y tiene que cerrar el juicio. Perdón la ignorancia, pero la otra vez también hablábamos. En un juicio, obviamente, si te llaman a declarar, tienes que ir porque te está llamando a la justicia. Al tribunal, sí. En este caso, ¿qué se puede hacer? Van ellos directamente a la empresa donde se hizo el focus group y te dicen, pásame toda la información para saber qué te dijo. Claro, pero ellos se negaron dos veces, pero ya ayer tuvieron que mostrarlo. Pero con esa precaución de que se quedara adentro de esta caja fuerte. Así que alrededor del 14 de julio tendría ya que estar todo cerrado y tendríamos que saber cuál es el resultado de este juicio que enfrenta a Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!